Bueno, tengo a Daniel Lara Faría. Chicos, después que tú dijiste el otro día que hay ciertas concesiones que hay que aceptárselas a los tuiteros o a los periodistas o a los comentaristas, que no se le pueden aceptar a la dirigencia política. Cosa que estoy de acuerdo, en parte, porque tampoco tú tienes por qué aceptar que un desconocido o un conocido te insulte en un Twitter por ninguna razón, como hacen con todos y cada uno de los políticos. Es algo impresionante. Peor para el pueblo si el pueblo no tiene dirigentes o cambian de dirigentes como cambian de calcón. Que es lo que ha pasado con Capriles, con Ledesma, con Leopoldo López, y que supongo que si no se solucionan las cosas, pasará con Guaidó. Bueno, cosa que me parece realmente muy lamentable, porque cada quien tiene sus pros y sus contras. Y los primeros que se equivocan posiblemente son los que insultan. ¿Por qué? Se equivocan insultando. No hay que hacer eso. Yo lo que creo es que tú puedes decir, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. ¿Y qué propones entonces? ¿Me explico? Y me puse a ver los Twitter, porque yo casi no leo los Twitter. Yo tengo una persona que hace eso, se llama Beatriz Galindo. Mira, si hay muchos chavistas que me insultan por un Twitter, dímelo cuál es el Twitter para seguirlo haciendo, porque me reconfortan. Si hay alguna pregunta que me quieren hacer, perfecto, dímelo. Pero ponerme a leer los insultos que le hacen a cuánto dirigente político hay, y nosotros como si fuéramos dirigentes, porque yo no tengo nada que ver con política ni nunca tuve que ver con política. Yo soy periodista. Y cuando me quisieron meter en la política, ese no es mi mundo. Entonces, así como no me gusta el ballet, ¿no? Y el ballet es un, ¿cómo se llama? Es un arte maravilloso. No tiene por qué gustarme vivir en el mundo de la política. Vamos a estar claro. Chicos, es impresionante los insultos. Es impresionante lo que le dicen a todos y cada uno de los dirigentes políticos. ¿Qué se gana con eso? ¿Y quiénes hacen eso? Aparte del propio régimen, que no es nada nuevo, ¿no? Estas peleas, y no solamente de esta que ellos llaman la quinta, en la cuarta también, y en la época de Pérez Jiménez, también lo hacían. Por cierto, Oscar Llanes y Ramón J. Velázquez eran dos de los que hacían, evidentemente no hacían Twitter, sino que inventaban que si Pérez Jiménez iba con unas motos en la horchila detrás de no sé qué italiana. Esto es un invento, porque a mí me lo dijo Oscar Llanes, que lo inventó. Ok. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, Napoleón, bueno, el tema es complicado y sé que mucha gente que acostumbra a insultarnos en estos, en los comentarios de estas conversaciones va a esperar esta respuesta, porque yo llegué a los medios de comunicación por el Twitter, fundamentalmente. Cuando explota el Twitter en Venezuela, de alguna manera, yo hacía algunas cosas en Twitter que llamaban la atención, y esas cosas que hacía normalmente eran insultos. ¿Y por qué tenías que insultar? No, me explico. ¿Cómo que no? Permíteme, para explicar. Eran insultos creativos. Entonces yo intentaba a través... Explica primero qué es eso de insultos creativos. Porque no es lo mismo, no es lo mismo decir, ¿verdad? Que Cilia Flores es una ladrona que debería estar presa y morirse en una cárcel por ladrona, ¿no? A decir que Cilia Flores le robó el corazón a Nicolás Maduro y que por eso es una ladrona. Ah, no. Por ejemplo. Vamos a los dos. No, no puedes decir que Cilia Flores es una ladrona si no hay pruebas de ello o no está acusada legalmente de ladrona. Lo que sí puedes decir es qué pasa con la justicia venezolana que no hay nadie que se atreva a estudiar e investigar o llevar a juicio a Cilia Flores que está siendo acusada de ladrona, que es muy diferente. Por supuesto. ¿El planteamiento cuál es entonces? El planteamiento es el siguiente. Así como amor con amor se paga, el odio también muchas veces genera más odio. ¿Qué ocurre? A mí me insultan muchísimo en las redes y yo antes me dedicaba a responder con más insultos, más altisonantes. Te pones a la altura de ellos. Y llegó un momento que me di cuenta de que me pasaba mucho tiempo escribiendo, respondiendo insultos. Ah, desconocidos de paso. De paso. Entonces, lo que empecé a hacer fue, y esto es una política mía en todas mis redes, a mí el que me insulta lo bloqueo. Punto. Y los insultos no son solamente palabras altisonantes, porque, por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, y esto a mí me parece una de las argumentaciones más falaces e infames y hasta canallescas que se utilizan en Venezuela o con el tema de Venezuela, que la posición que uno tenga con respecto a un tema responde a que uno esté en la nómina de alguien. Mira, perdón, perdón, yo no estoy en la nómina de nadie. Yo tengo una posición. Por lo tanto, yo presumo que cuando una persona defiende una posición distinta, presumo su buena fe, presumo que también lo hace. Hay gente que no necesita que le paguen para estar equivocada. Hay gente que se equivoca gratis y la gran mayoría lo hacemos. A mí no me pagan para criticar a Guaidó. Yo me divierto muchísimo haciéndolo gratis. Ah, que yo sea un pérfido, que sea un criticóloga, es otra cosa, pero no me puedes venir a decir que yo soy un tarifado, que yo soy chavista, que yo estoy al servicio del chavismo, que a mí me paga el chavismo para criticar, porque eso ya es caer, no en la argumentación, sino en la argumentación ad hominem. Entonces, ¿dónde vamos? Es que el problema es que en Venezuela se acabó la argumentación. O sea, en Venezuela no vamos a la argumentación, ni siquiera a rebatir. Cuando tú ves, por ejemplo, se les hizo muchísimo, cuando tú ves, por ejemplo, a Chávez o a todos sus sucedáneos y sucesores y personajes adjuntos y justapuestos que utilizan el insulto y la acusación falaz para defender sus ideas, se hizo costumbre en Venezuela que no se rebate, no se rebate. O sea, si tú me llamas a mí ladrón y yo no soy un ladrón, yo no puedo salir a decir, no le hagas caso, ignóralo. ¿Qué es lo que suelen hacer? ¿Qué es lo que suelen hacer? No puede ser. no le hagas a los... Exacto. O sea, tú tienes que ir y decir, bueno, número uno, mire, yo vivo de esto, vivo de esto, vivo de esto, yo no soy ningún ladrón. Si usted me dijo que yo soy un ladrón, yo quiero gusto. No lo demuestro, yo lo demando. Eso sería la forma de hacer las cosas. Pero entonces... Lo que va a hacer Martinelli, por cierto, ahora. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Entonces, lo que termina ocurriendo es que se le empezó a Chávez y esa fue la... quien inauguró eso y quien dio esa línea, por cierto, aunque les moleste a algunos que no lo recuerden, el que dijo la famosa frase, no, a Chávez no hay que hacerle caso a lo que diga, hay que hacerle caso a lo que haga. Eso lo dijo John Maestro, embajador de los Estados Unidos en Venezuela. De Estados Unidos en Venezuela. Entonces, que había que... No, no le importa, déjalo que insulten, total, que no sigas pagando. O sea, eso nos ha hecho muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, tú puedes hablar de los políticos. Los políticos los han insultado siempre. Eso no es nuevo. Sí, pero una cosa, espera, una cosa es que tú criticas a quien sea, a quien sea, ¿ok? Que le critique, que lo invest... en base a algo concreto, no porque te cae mal, no porque eres chavista, porque con... Primero quiero aclarar para mí qué significa ser chavista. Chavista no es ninguna ideología. Para mí chavista es odio, resentimiento y eso tú puedes ser chavista de derecha como chavista de izquierda, ¿no? Que son exactamente iguales los que están llenos de odio, resentimiento contra el que no piensa exactamente con sus intereses, porque suelen ser sus intereses. Ahí no hay ideología, no hay filosofía, no hay nada. Una cosa es que tú digas, bueno, es que Maduro es un... Hay que investigarlo porque es ladrón o ya está siendo investigado porque es ladrón. Y otra cosa es que tú lo insultes, ¿no? Y le llames cualquier tipo de vulgaridad, porque eso ya no es una discusión intelectual o política. Eso es una patanería. Eso es una cosa de malandros, que es lo que ellos son. Entonces, te estás rebajando al nivel de ello. Y nosotros no nos podemos rebajar al nivel de ello porque entonces rebajamos a todo el mundo. Al revés, lo que hay que superar es que los próximos dirigentes que van a encargarse de una democracia venezolana, ¿no? En lugar de hacer lo que hacían los de la cuarta al final, porque ni siquiera al principio se puede decir eso, en lugar de decir es que el fulanito de tal es un ladrón sin pruebas y que el fulanito de tal que es un ladrón sin pruebas no los demande, eso es un error porque eso fue lo que desprestigió a la dirigencia política en Venezuela y lo que está desprestigiando a la dirigencia política en buena parte del mundo. Fíjate que eso es algo, Napoleón, ese punto es importante porque es que los políticos también entonces se han acostumbrado a que los insulten. Sí, y no les importa. Y además a que los acusen falsamente y nunca se defienden. Por ejemplo, por ejemplo, yo fui aquí en Venezuela a la a la residencia de más de un dirigente político que ocupó cargos de diputado, de ministro y hasta de presidentes. Yo fui a la casa de Octavio Lepage, la puerta de la casa me abrió hoy porque no tenía personal de servicio. Yo Luis Herrera es otro que vivía en la misma casa antes de ser presidente después de ser presidente vivía en la misma casa. Cómo no unas casas en muchos casos unas casas grandes, casas familiares en unas buenas zonas. En el caso de Luis Herrera era una clase de media, de clase media, media. Exacto. Unas casas que la hicieron su casa que muchos de ellos, como fue el caso de Lepage, compró una parcela en determinado sitio y le salió barata, la pagó a crédito y ahí fue construyendo su casa. El caso a la casa del doctor Tierra París, a la casa del doctor Rappo J. Velázquez. Y cuando tú entrabas a esas casas, ¿verdad? Te causaban dos problemas a mí. Llegabas a esas casas y tú decías, ¿y dónde está el dineral que supuestamente tenía? Porque todos los políticos eran ladrones. Número uno, tú veías una casa, una casa modesta, donde lo que más valor tenía eran los libros, que la gran mayoría tenía la casa repleta de libros. La biblioteca del doctor Tierra París era una cosa espectacular, un espectáculo de la biblioteca. La del doctor Rappo J., verás que ni se diga que fue donada, por cierto, por sus sucesores a la Universidad Metropolitana. Y entonces, tú decías, y uno conoce particularidades de la vida de varios otros y uno sabe las estrechezas en las cuales terminaron su vida y entonces uno dice, bueno, pero entonces estos tipos no eran ninguno de los ladrones o nos engañaron. ¿Por qué ellos no rebatieron eso nunca? ¿Por qué nunca hubo nadie que demandara a algunos de los que los acusaban de ser unos ladrones? Entonces eso, eso, cuando llegamos al día de hoy, entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, el gran problema que hay entre los que defienden en la oposición las posiciones a favor de la negociación y los que defienden posiciones más radicales de salidas de fuerza, etc. María Corina Machado defiende unas posiciones fuera de lo relacionado a la negociación. Si ella dice que la negociación no es correcta porque nos ha engañado tantas veces y que hay que buscar una salida de fuerza, la respuesta es decir, María Corina Machado es financiado por unos banqueros prófugos y además de eso ella es una divisionista y ella lo que quiere es ser ella y le da envidia. Pero tú me estás yendo al fondo de la argumentación. Ella está diciendo que las negociaciones han fracasado en ocho oportunidades. Eso es lo que yo estoy planteando. Exactamente eso es lo que yo digo. Bueno, eso es en caso. Entonces la pregunta es la pregunta del planteamiento es el siguiente. No debería María Corina Machado un día salir y decir, miren, el editor fulano de tal, el periodista fulano de tal y el dirigente fulano de tal y fulano informó a través de sus cuentas de Twitter me acusan a mí de esto y de esto y de esto. Yo les voy a decir a ustedes que mi partido tiene estas fuentes que yo hago tales y tales actividades y que yo no recibo dinero ni de mengano ni de mengano ni de sultano ni de ningún delincuente. Y si no, pruebenlo. Y si usted tiene eso. En tribunales. Y si no, vamos a tribunales para que usted me demuestre eso. Eso sería algo muy bueno. En el caso de Caprile, a Caprile lo han acusado 700 mil veces de consumidor de droga. Lo han acusado de cuánto acoso lo han podido acusar. Ojo, muy lejos estoy yo de salir a defender a Caprile. Me parece que su posición política para mí tengo un encúmulo, bueno, tengo montañas de crítica, pero ¿cuál es el valor para contrarrestar el daño que Caprile puede estar haciendo con sus posiciones que lo está haciendo? Y esa es mi opinión. ¿Qué gano yo diciendo yendo al argumento bajo de señalar señalarlo por su orientación sexual o por porque tiene tal o cual vicio que yo no puedo demostrar? De paso. Porque usted puede decir ¿Qué tiene eso que ver con la política? No tiene nada que ver. Aparte de eso, yo no puedo, ahora si yo tuviese ¿verdad? Una sentencia firme de un tribunal donde aparece el señor Caprile involucrado en un caso de narcotráfico como si es el caso de los sobrinos de Cilia Flores, yo puedo decir que Cilia Flores es la tía de unos narcotraficantes. Sí. Nadie me lo puede ver. Cilia Flores y Maduro y Padrino de Amar están siendo investigados en los Estados Unidos para empezar. Bien, entonces, pero estás en la cuestión, estamos todavía en la cuestión política. El político debería rebatir. Ahora, yo te me voy a ir. Sí, pero el ciudadano para que el país mejore y realmente tengamos una verdadera democracia también tiene que discutir con planteamientos inteligentes y no con insultos y va a insultos muchos de ellos sin base, sino que les provocó. Porque entonces lo que son, son chavistas, son chavistas de derecha o chavistas de izquierda pero son exactamente iguales. Ahí no hay ideología, ahí lo que hay es odio, resentimiento, frustración. Bueno, pero a eso iba. Cuando yo reviso las redes sociales, sobre todo en el caso de Instagram, que se da para eso porque Instagram es con imágenes y yo una vez lo comenté inclusive en mi programa y creo, y no sé si se lo dije a ellas mismas, yo nunca había visto tantos insultos personales con respecto al aspecto físico, con respecto a su modo de vida y todo lo demás contra dos personas que yo de verdad yo me lo tomé como caso de estudio porque yo dije es imposible que estas dos mujeres levanten odio en tanta gente, no entiendo por qué y son Carmen Julia Álvarez y su hija Danielita Alvarado Álvarez. Eso, sí. Bueno, tú te metes en el Instagram de Carmen Julia Álvarez o de Danielita Alvarado cuando Danielita Alvarado Daniela, Danielita Alvarado quedó atrás y entonces ella pone una foto sobre, qué sé yo, sobre cualquier cosa, encuentras los comentarios de tal nivel, por fin te aprendes a vestir, por fin te maquillas, ahora sí parece gente. ¿Qué es eso? Y gente que, bueno, dichosa tú que puedes comer eso. Ese es el tipo de comentario, pero te digo por centenares que tú ves, Carmen, yo no, yo no, yo, de verdad, si yo tuviese que, si a mí me dijese que tengo que odiar a una persona en el mundo, la última persona que yo buscaría es a Carmen Julia Álvarez porque para empezar. Pero además yo la conozco y es una encantadora, seria, encantadora persona. Pero es que para empezar, Carmen Julia Álvarez que yo recuerdo jamás ha hecho un papel de villana en ninguna producción como para no tenerle radio al personaje, como me pasa a mí, por ejemplo, con Meryl Streep que todavía no la perdono por haber abandonado a Dustin Hoffman en Kramer vs. Kramer. Pero, pero, es otra cosa, ¿verdad? O sea, la asocio con eso. No, no, a ti te pasa como a mi abuela que cuando Lupita Ferrer estaba a las 6 de la tarde, tenía las telenovelas a las 6 de la tarde, yo ya Lombardini, a quien yo estaba levantando con ella y estaba saliendo, ¿no? ¿cómo se llama? La llevo a la casa y encuentro a mi abuela viendo televisión y digo, mira abuela, creyendo que mira, Goya Lombardini era la villana, ¿no? De esa telenovela. Aquí está con, y pensaba que quería conocerla porque era la telenovela que ella no se perdía en ningún capítulo. Ella estaba así de espaldas porque estaba frente al televisor, y estaba, mira abuela, aquí te tengo una sorpresa, aquí está Goya Lombardini, yo no hablo con esa mujer. ¿Pero por qué? Porque es muy mala. Digo, no, lo que es muy buena actriz que es diferente. No, 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 para hacer lo que hace hay que ser mala. Y no habló con Goya Lombardini. Bueno, sí, pero claro, mi abuela tenía 80 años. Y eran otros tiempos donde la gente no se diferenciaba mucho entre lo que ocurría en la telenovela y la vida real y todo aquello. Pero mi pregunta es, ese no es el caso de Carmen Julia Álvarez. ¿Por qué la cantidad de insultos? Bueno, yo creo que es, no es el tema entonces, ya ni siquiera estamos hablando de los políticos, ni siquiera estamos hablando de los, estamos hablando de la sociedad venezolana. O sea, la sociedad venezolana, esta, yo, yo tengo una tesis con respecto al chavismo y con respecto a toda otra cosa. Yo siento que el chavismo no es una causa, es una consecuencia de, y que el, el, la, la, la gran idea de Fidel Castro, que es el constructor y el arquitecto de esta desgracia, del chavismo, es haber tomado de la mano de Chávez, obviamente, todas las taras de nuestra nacionalidad y de hacer de esas taras valores sobre los cuales descansa un movimiento político. por ejemplo, cuando Chávez salió y dijo que ser rico es malo, ser rico es malo, y lo de paso argumentó, ser rico es malo, es que en Venezuela, en Venezuela, ser rico es malo, nosotros tenemos esa tarra, o sea, Venezuela, en Venezuela, una persona con dinero es sospechoso, bueno, algún negocio hizo, esa se enriqueció a la sombra del Estado, esa le dieron una concesión, ese tiene un compadre, ese se enchufó, el término enchufado, que es un término de los nuevos tiempos, viene por allí, entonces, cuando, por supuesto, ellos identificaron ese filón y cuando dicen ser rico es malo, entonces, por ahí lo tienen, entonces, tú ves cómo se te desata la envidia con una persona cuando tiene un buen carro, no se preguntan, oye, qué bueno, qué trabajo, bueno, imagínate, con quién estará saliendo esa mujer que carga ese carro, cuando tú ves ese pequeño detalle, o cuando ves, por ejemplo, el, perdóname, yo creo que esa es la parte negativa del ser humano en general, porque tú lo ves en muchísimos países que uno conoce y que ha vivido en esos países. Claro, pero ninguno de esos países agarran las taras, bueno, aquí en Alemania lo hicieron, agarrar todos los complejos y las taras que tiene la sociedad y hacer de eso una bandera de un movimiento político, el odio al que tiene, el odio a la propiedad privada, el desprecio a la meritocracia, que es una cosa básica, o sea, cómo es eso que la movilidad social positiva que se logró en Venezuela se logró gracias a que la gente entendió que los niños tenían que ir a la escuela, tener una buena educación, llegar a bachillerato, irse a una escuela técnica para tener un buen trabajo o ir a la universidad y eso fue destruido o fue destruido por el chavismo de una forma buscando el resentimiento. Ah, bueno, es que en PDVSA entraban nada más los ricos, una cosa absolutamente falsa. Eso lo decían. En la universidad, no, que a mí me decían que en PDVSA no entraban negros. Ajá. Debe ser que no entraba pobres. Yo no sé cómo hizo Carlos Ortega para trabajar en PDVSA. No, por ejemplo, yo llegué al otro tema del cual yo puedo hablar tranquilamente, el caso del ingreso a las universidades. Aquí se decía que la universidad central había que pagar para obtener un cupo. Eso era cuando Pere Jiménez había que pagar que era bien costoso, por cierto. Bueno, eso lo eliminó de Wolfram la raza para acá, que era una miseria lo que había que pagar realmente, porque si alguien, si alguien llevó la educación a la gente inclusive más humilde, fueron esos años de la democracia venezolana. Yo recuerdo la sorpresa de una persona. Pero vamos a aclarar una cosa, aquí no estamos haciendo esta conversación para hablar bien del pasado. No estamos hablando del odio en la sociedad. Para que el futuro no repita las cosas negativas que había en el pasado y que utilizó esta banda de narcotraficantes, porque así han sido acusados internacionalmente, para implementar, para aupar el odio y el resentimiento y la división de los venezolanos. Eso es lo que no se quiere. Eso no significa que estemos diciendo que no hay que enjuiciar a estos delincuentes y los que son delincuentes. Eso no significa que estemos hablando de eso. Ah, porque te van a poner cualquier tipo de excusa. Van a agarrar un pedacito de la frase que tú digas para decir, ves, ese tipo pero fíjate, entonces la conclusión es una sola. Si nosotros queremos un futuro distinto a este que hemos tenido, nosotros tenemos que entender que esas taras de nuestra nacionalidad y ese odio es observado al adversario al ver un país donde uno podía tener un vecino adeco siendo copellano o viceversa y eso sin que eso significara que yo le quitara el habla. Bueno, en las campañas quizás se ponía una cosa un poquito escamosa pero después eso nada que ver. Un paréntesis de lo que estás diciendo como ejemplo. Por la mar había una amiga nuestra que tenía un restaurante árabe si mal no recuerdo y la mamá un restaurante creo que chino o algo de eso y estaban uno al lado del otro. Entonces estábamos ahí conversando y ella me decía o nos decía a mi esposa y a mí es que es que hasta hace poco uno iba a las verbenas de los adecos y ella era copellana o es, no sé. Uno era a las verbenas de los adecos y nuestros amigos adecos iban al, no sé cómo llamaban a los copellanos a sus verbenas no sé qué los copellanos y todos disfrutábamos y demás. Pero ahora ¿qué coño pasó? Ella no se explicaba porque realmente tú podías tener amigos adecos, copellanos y comunistas también porque mira que se le dio oportunidad a los comunistas bueno, no había una sola película o eran muy pocas que no dirigiera un ex miembro del partido comunista y hasta de la guerrilla no, en la universidad se le abrió no solamente a los... se les entregó se les entregó sí, pero con currículum después fue más grave cuando vino todas las dictaduras de Chile y de Argentina no le pedían ni siquiera los papeles para comprobar mira, si tú fuiste profesor universitario va aquí me explico entonces y tenían no sé tenían puestos en las universidades pero ¿qué pasó después? esta gente es lo peor ¿de dónde? porque como decía Orlando Ordaneta yo viajé en autobús en metro no sé qué cuento ¿de dónde salió esa gente? bueno esa gente estaba ahí esa gente estaba ahí y por alguna razón nosotros no la veíamos porque yo no puedo creer y esos odios estaban allí esos resentimientos estaban allí y lamentablemente reventaron y fueron utilizados de esta manera por ejemplo el tema que es algo que hablando del futuro ¿no? de cómo queremos para que esto no ocurra lo primero es negarse negarse a la imposición de la argumentación falaz ir al fondo del asunto a mí no me gusta una cosa determinada periodista solamente habla de Guaidó ese es que Guaidó le está pagando y no puede y cuando tú dices que no te gusta esa periodista no podría yo entonces basado en tu argumentación presumir que a ti te están pagando para hablar mal de ella claro entonces es ahí en esa argumentación yo voy más fondo yo entiendo que hay periodistas comunicadores editores que se casan que tienen una línea editorial y cuando no ha habido líneas editoriales en el mundo hay líneas editoriales de izquierda hay líneas editoriales de derecha hay líneas editoriales de centro líneas editoriales comunistas líneas editoriales liberales y cuando usted agarra el diario ABC de España usted sabe que está leyendo un periódico monárquico de derechas y cuando usted agarra el país usted sabe que está leyendo un periódico identificado con valores de izquierda pero serios y con argumentos el país últimamente tiene unos unas cosas que no son muy serias debo decir pero yo por eso no tengo que presumir que Pedro Sánchez los metió en la nómina bueno y además si no le gusta la posición editorial de esos periódicos pues no lo lees no lo lees no lo lees no lo compra por cierto ahí quiero decir algo a favor de nuestros editores y de los dueños de nuestros medios de comunicación y mi experiencia la libertad que había en Venezuela aunque tú plantearas puntos de vista o llevaras invitados que no estuvieran de acuerdo con sus planteamientos o sus intereses no la hay en otra parte del mundo que yo conozca y no la hay aquí en Estados Unidos no la hay esa libertad de expresión todo lo que yo hice en 24 horas es mi responsabilidad nadie me dijo no invitas a fulanito invita a fulanito no sé qué no sé cuánto nadie en absoluto respetaban el trabajo de los demás siempre que tú fuera con argumentación vamos a estar claros eso es a favor inclusive yo trabajé con Armando de Armas que tenía esa fama no sé qué no sé cuánto con quien uno de las personas con quien mejor trabajé eso yo no sé si otros periodistas como si he visto ¿no? que le iban inclusive a comprar la ropa interior a alguna novia o algo de algún jefe hasta ese extremo pudo haber llegado porque yo vi a uno en especial a uno no digo que sean todos ni la mayoría a que a esos los maltrataran ¿no? y que merecían el maltrato y se dejara maltratar es otra cosa es otra cosa claro pero la cuestión es que es una cosa que yo empecé a decir cuando aquí el régimen empezó a matar gente en las manifestaciones y empezábamos a contar en el 2017 de a un muerto diario y después llegamos yo recuerdo ese momento porque yo estaba en vivo en la radio llegó un momento en que ya no era un muerto diario sino un muerto por turno uno en la mañana y uno en la tarde y después llegó el momento en que era un muerto por región a eso llegamos y yo a mí se me ocurre decir una cosa siempre mira si este régimen nos está imponiendo la muerte nuestro deber es mantenernos con vida porque esta gente nos quiere matar si este régimen te está imponiendo un lenguaje de descalificación para llevar la relación no solamente con los políticos sino entre todos con un actor con una actriz con un deportista con un cantante mira o sea la opción es negarte a caer en eso argumentar si a mí no me gusta la foto que puso una artista en su instagram bueno que hago viendo esa foto la dejo de seguir ah no tú te metes a comentarle a vertir todo eso es envidia y es una envidia muy bajita bueno pero la envidia la envidia hace el año lo que se le está pidiendo a la gente democrática gente honesta y demás es que critiquen perfecto que critican a Guaidó o a María Corina o a Capriles o a Leopoldo López a quien quieran criticar pero en esa porque hay porque hay que defender la libertad de expresión y los puntos de vista el contrario vamos a estar claros pero que lo griten con base una cosa que pueden hacer sencillamente es no olvidar que es muy importante miren recuerden que pasó tal cosa en tal momento que pasó tal cosa en tal momento y que tengan claro que el enemigo real está en Miraflores y en Fuertetuna pero también hay otra cosa es el enemigo real que no quiere decir que entre los que se llaman demócratas o de oposición no puede haber gente de todo tipo como lo hay en cualquier empresa en cualquier trabajo en cualquier sitio mira antes de antes de despedirnos yo te diría además algo importante es que así como en todas partes del mundo la gente acostumbra a insultar a los políticos también en todas partes del mundo a los políticos no les gusta que los critiquen eso también es verdad y cualquier cosa que uno le diga al político sea bonita o de buenas maneras el político no le va a gustar entonces el asunto también allí ahí está el llamado al político si usted sabe que un político usted tiene que aguantar la crítica tiene que aguantar la pena número uno número dos bueno mira tú sabes la cantidad pero una cosa es la crítica otra cosa es el insulto que es lo que estamos hablando además mira yo no voy a seguir hablando contigo porque tú eres comunista ahí los viniendo en las rayas rojas de tu camisa fíjate estás pagado por Fidel Castro tú sabes tú sabes no el a mí me insultan cuando yo digo tú dices que no hay que olvidar que hay que recordar las cosas cada vez que yo digo cuando comienza un mes hoy es primero de agosto ya van ocho meses del año sin decir más nada aparece cincuenta personas insultarme pero vamos bien pero por qué tienes que criticar está haciendo lo que puede hemos tenido veinte años no le puedes dar ocho veces no estoy diciendo nada estoy diciendo que estamos llegando a agosto y que después viene septiembre entonces ya parten de la base que es que está diciendo que en Juan Guaidó no sirve que es un vendido que por culpa de es que sigue maduro porque además se meten unos mojones en la cabeza y consideran que es tan fácil tumbar a una banda una que no son políticos los que están y que están armados que son los que realmente están armados los que están en Miraflores sino son como ha sido acusado internacionalmente unos delincuentes entonces eso no se dan cuenta pero te repito vamos a dar esto aquí porque me he estado dando cuenta de que tú tienes una camisa donde tienes el rojo rojito ahí incluido y yo no hablo con comunistas me la puse porque como tú votaste por Chávez tú la pasabas entrevistando a Chávez para que te sintieras ¿qué coño te dijo que yo voté por Chávez? no, tú no votaste por él en otro programa lo dijiste yo le dije a él cosas que los que muchos de los que sí votaron por él y ahora no votaron no le dijeron es que yo no iba a votar por él y tengo testigos y le expliqué por qué yo no votaba por él pero hiciste algo peor lo entrevistabas en tu programa sí que era lo que pedía la gente y no entreviste más a Salas Romer porque en sí voté ok porque Salas Romer no quería ir a los medios a ti te debe constar lo que costaba que Salas Romer fuera a los medios cosa que yo no acababa de entender pero ¿era tímido? no, no tenía Ángel y él lo sabía eso es diferente a que hubiera sido un excelente presidente o no vamos a estar claros pero Ángel no tenía pero Irene Sáenz que sí tenía Ángel también hasta que apareció en el programa que mira que me costó convencerla ok tampoco le recomendaban no ir a los medios o a ciertos medios o a ciertos periodistas bueno pero es que yo recuerdo y ya estamos entendiendo mucho pero hay que recordar la el el atentado contra la vida política de Irene Sáenz que significó que tú le preguntaras cuánto costaba un ticket de metro no cuando un kilo de carne fue un kilo de carne pero tú quieres decir quieres que te diga una cosa lo hice sin mala intención nadie se lo imaginaba nadie se lo imaginaba una cosa muy normal porque ella estaba hablando de los costos de la cosa como si lo hubiera como si hubiera sido Salas Romero hubiera sido Chávez hubiera sido quien sea ¿no? y eso sí es verdad que le perjudicó espérate la perjudicó mucho y pero no por la pregunta sino por la respuesta porque no sabía cuánto costaba un kilo de carne y de paso no ya dio una respuesta cuando tú le dijiste eso no cuesta intentando ayudarla claro si yo la compré si esta mañana anoche yo hice mercado entonces a veces bueno los medios son como son Napoleón los medios si son como soy yo ¿no? ¿cómo se llama? yo estaba cumpliendo una función cuando yo te entrevisto a ti y converso contigo aunque esto no es una entrevista sino una conversación cuando entrevisto a alguien y si es mi amigo todavía peor claro yo trato de que el entrevistado me diga lo que no quiere decir porque lo que lo que quiere decir evidentemente para eso fue al programa decir lo que quiere decir bueno di lo que tú quieres decir pero ahora dime a mí lo que yo creo que el televidente ¿no? te va a preguntar lo que yo le dije a Pérez Jiménez Pérez Jiménez no me quería dar entrevista porque a un periodista muy conocido le dijo tenga cuidado con él no lo dejes de entrevistar no sé cuánto y entonces por fin conseguí gracias a Rosalía Romero que se portó muy bien con Pérez Jiménez ¿no? conseguí que me diera creo que fue media hora lo que me iba a dar terminamos tres días ¿no? y amigos además porque además me cayó muy bien Pérez Jiménez vamos a estar claros me cayó muy bien como entrevistado vamos a estar claros ¿no? a mí no me gustan los dictadores y puedo reconocer las cosas positivas que hizo Pérez Jiménez pero también tengo que reconocer que si yo soy civil y democrático ¿no? tengo que aceptar que otros que no piensan como yo estén en eso a lo mejor Pérez Jiménez tenía razón en lo que hizo comparado con otros dictadores de la época también amparados y apoyados por la política de Estados Unidos ¿no? para enfrentarse a lo que estaba haciendo la Unión Soviética que era mucho peor con sus países bajo la bota soviética ¿ok? pero Pérez Jiménez era una dicta blanda comparada con los otros dictadores de esa época pero también es verdad que había países latinoamericanos que había democracias en esa época muy pocos pero los había yo le digo a Pérez Jiménez mire yo no le voy a hacer las preguntas ¿no? cuyas respuestas quieren conocer ¿no? la gente que lo sigue porque eso lo puede hacer usted en un comunicado de prensa y lo van a aplaudir su gente yo le voy a hacer las preguntas si usted está de acuerdo porque si no no hacemos la entrevista ¿no? de lo que piensa la gente que no cree en usted y que considera que usted fue un mal dictador pero eso no depende de la respuesta de mis preguntas sino de sus respuestas y realmente lo hizo muy bien porque lo hizo muy bien yo no creo que fuera un gran intelectual ni mucho menos lo era no creo que ese caserón que él me mostró enorme donde no había nadie en ese caserón yo creo que lo hizo para huir de su esposa para que ya estuviera en un esterejo y él en otro no sé digo yo para que una gente quiera un caserón como es una mansión con tantos cuartos viviendo dos personas solamente ok no creo que fuera como él me dijo ahorrando bueno es que yo empecé vendiendo cuando era muy joven periódicos de casa en casa llevando el periódico y después con los ahorros me compré una bicicleta todo eso lo creo después más cosas más periódicos entonces yo llegué a un momento que le dije ay no siga como a los cinco minutos ahí está en la grabación no siga porque usted está como la hormiguita del bancuñón el bancuñón tenía una cuña que la hormiguita ahorraba durante el verano para en el invierno tener comida ¿no? entonces él se medio sonrió ¿no? porque ese porque Pérez Jiménez no tenía el carácter que tenía Piñeru Horda por cierto tenía mucho mejor carácter que Piñeru Horda por si estaba con el cual estuvimos hablando el otro día pero ese es el punto es así pero bueno hay muchas ya ya pasamos del odio a Pérez Jiménez pero es interesante porque fíjate que también cuando se hacen las argumentaciones con respecto a nuestra historia también se caen la argumentación falaz también se cae en el en el discurso en el discurso difamatorio ok sin ir nunca a las pruebas sin ir nunca al a lo que hablamos del otro día que hice tres ¿tú lo dices por la misión de Pérez Jiménez? no, no, no lo digo por por la riqueza o la riqueza de Carlos Andrés Pérez que murió pobre entonces cuando fue tan ladrón ¿por qué murió pobre? ¿y por qué vivía en una casa normalmente de gente de clase media o al final de su vida en apartamentos que le prestaban unos amigos porque no tenía ni siquiera cómo pagar al médico? eso la gente no lo sabe o no lo quiere saber y si Pérez Jiménez era una persona honesta ¿cómo vivió 40 años en una mansión sin trabajar nunca más? o sea hay cosas que son evidentes como la hormiguita del vacío o sea hay cosas que están claras tanto para lo bueno como para lo malo entonces cuando hablamos en estos días de los fake news de cómo se convierte una leyenda urbana en un tema entonces se deja eso colocado porque tampoco se rebate ¿verdad? porque nunca se sale y se dice mira tú sabes lo que significaría en Venezuela que un político muestre su declaración jurada de bienes ¿cómo sería no solamente en Venezuela ¿cómo sería en Estados Unidos? en los Estados Unidos te escudriña tu declaración de impuesto en los Estados Unidos te revisa qué fue lo que declaraste y te buscan la foto la foto que te tomaste hace 15 años él no quiere mostrar justamente eso es lo que están recriminando y no solamente los demócratas ¿no? que paso lo hacen bien mal porque tiene un montón de cosas como para como para rebatir y no lo hacen no entiendo por qué o porque son malos en eso sino que los propios republicanos le están diciendo mira y es más en California solamente para fastidiarlo a él porque están enfrentados el gobernador acaba de firmar no puede ser candidato en California si no declaras tus impuestos cosa que me parece lógico no para Trump para todo el mundo como una obligación o sea en todas partes del mundo eso tiene eso y fíjate esto se está haciendo largo pero te lo tengo que decir bueno que ya ya el programa lo hicimos ya no lo hicimos mira el yo donde he recibido mayor indignación e inclusive se me han parado indignados del programa y y no han ido más ni han aceptado invitaciones ha sido a los dirigentes políticos o aspirantes a ellos a los cuales yo le he hecho una pregunta que para ellos es insultante de qué vive usted tan sencillo como eso ¿por qué? porque como como uno sabe cómo se hace política en Venezuela uno está perfectamente al tanto de que alguien le pone gasolina al carro pero pero además es lógico lo que pasa que ahora con el chavismo está prohibido pero lo lógico es que o partidos por ejemplo socialdemócratas ¿ok? apoyen al partido socialdemócrata o a los partidos socialdemócratas financieramente y con cualquier tipo de conocimiento a los socialdemócratas de aquí a los socialcristianos de allá a los socialdemócratas eso antes era legal pero Chávez era normal ni el dinero lo prohibió claro pero también era normal que los militantes pagaran una cuota para su partido también era también era normal que los partidos internamente y lo sé lo conozco por 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 testimonio no porque yo lo viviera de que los partidos internamente presentaban su cuenta mire aquí se hizo una romería se recolectó tanto y aquí está el dinero y con este dinero vamos a hacer esto eso se hacía eso se dejó de hacer sí pero todo eso ¿no? empezaron las cifras a crecer y a crecer cada vez más costoso todo cada vez más costosa las campañas propagandísticas cada vez más la cosa y empezó también más de un vagabundo a decir hacer sus negocios ¿no? en base al puesto que tenía en el gobierno ¿ok? con lo cual no tenía por qué estar enterado el presidente de la república ni el ministro donde estaba esa persona trabajando y entonces hacía un llegaba a un convenio X y entonces una partecita era para él y otra partecita era para el partido y eso lo aceptaban bueno pero ahora yo te pregunto lo siguiente a ti te parece que es una infamia preguntarse no al revés es una obligación si no si los diputados de la asamblea nacional han dicho que ellos desde que los declararon en desacato no tienen presupuesto y por lo tanto no cobran su salario yo como ciudadano no estoy en el deber de preguntar caramba y entonces cómo hacen los diputados para viajar claro porque eres diputado por los votos de la gente cómo haces para tener una camioneta blindada cómo haces para vestirte como te vistes yo necesito saberlo porque yo necesito saber si tú eres rico de cura como dicen muchos que yo nunca había visto tanto rico de cura metido en política como en Venezuela o porque venden sus poemas porque venden los libros de poemas o porque venden abón un baileño no fue un gobernador de Vargas que dijo eso uno de estos golpistas dijo que él tenía ese dinero porque él vendió los libros con sus poemas imagínate tú o sea ni García Marque pues bueno lo dejamos aquí ok está bien mañana pero más corto está bien hasta luego gracias